Hola bien, espero que estén muy muy bien. Yo soy Pierina Guerra y hoy en mi canal vamos a hacer una apertura de este secador de cabello con iones negativos. Bueno, se pueden dar cuenta que yo llevo un tiempo tratando de recuperar mi cabello y ya va muy bien, va, miren, solamente esto es lo que me queda de cabello dañado. Todavía no me he atrevido a cortarlo, pero bueno, me lo he estado cuidando, tratando de no pasarme secador, tratando no, no me he pasado ni secador ni me he pasado plancha. He utilizado extensiones, he utilizado otras cosas cuando he necesitado, pero no me he puesto ni secador ni me he puesto plancha. Pero hay momentos en que necesito secarme el cabello crespo más rápido para no salir de mi casa con el mojado y por eso me compré este secador, ya que los secadores tradicionales regularmente son demasiado calientes y tienden a dañar el cabello. No quiero dañarlo después de haber conseguido que ya se recuperara pues bastante bien. ¿Ustedes qué opinan? Miren, lo más cortico que tengo es esta parte de acá que es un poco más crespa que la otra. Y miren, ya me falta muy poquito en esto. Voy a esperar la luna para cortarme esto y ya me quedaría como por aquí. El cabello no se me había dañado, no se me ha dañado porque no le he puesto calor, pero algunas veces quisiera que el cabello se me secara rápido o alguna vez se quisiera estilizarlo un poquito diferente, no esperara que se me seque al aire libre o con un abanico, ya que le digo no quiero ponerme secador, no quiero colocarme calor. Entonces me compré este secador de cabello que había escuchado mucho sobre él, se llama Fisca y es un secador de cabello con iones negativos. Entonces pues esto tiene una cantidad de información que bueno voy a ir mostrándoselas a ustedes. Vienen muchas cajitas aquí adentro y esta cajita trae el difusor, viene con un difusor que me parece muy bueno. Bueno, casi todos los secadores en realidad traen un difusor, pero me parece muy bien especialmente porque yo me secaría el cabello como de abajo hacia arriba para que se me vea más volumen. Esta es la manera que yo colocaría el secador acá. Luego les muestro una explicación como lo hago exactamente cuando les hago un video de cabello, pero ahorita les quiero mostrarles el producto que voy a usar. Colocaría el secador acá y me lo secaría como de esta manera, así, para que se me vea así. Me gusta que se me vea alborotadito porque no tengo mucho cabello, ahora ya no tengo mucho porque se me dañó bastante. Y necesito que el cabello que se me vea o el cabello que tengo se me vea abundante. Por eso siempre me peino como así, me lo muevo, me lo encrespo, pero me rompo los crepos para que no me queden duros. Me aplico crema y me aplico a veces gel, pero el gel regularmente me lo aplico en esta parte y así como un poquito acá, pero ya aquí abajo no me aplico sino crema. Miren el cabello, este cabello aquí es bastante crespo, miren, es más crespo que el de más arribita. Las ondas son más chutas, más así en esta parte de acá. No sé por qué, no sé si es porque en esta parte suda y el cabello cambia la textura o simplemente porque tengo dos texturas en el cabello. Pero bueno, aquí vamos a abrir el secador. Ya, la caja está vacía y ahora viene esta caja donde viene el secador. A ver, wow, miren. Viene súper protegido. Viene con sus manuales, sus cosas y el secador viene así. Viene con la cabecita esta que es la normal, la que no es difusora sino que el aire va más directo. La aparatico. Me disculpan que me muevo mucho, pero es que tengo la mesa acá. Es súper, súper liviano, no pesa. Con decirle que pesa más el cordón que esto, esto no pesa absolutamente nada. Aquí es que se coloca, miren, no hay ni que atrecerlo mucho. Tiene como unos imanes que enseguida, miren, súper pequeño, súper fácil de manejar. Estoy loca por probarlo. Voy a probarlo cuando me lave el pelo. De pronto les muestro este video y luego les muestro ya un video mostrándoselos. Pero está buenísimo. Me encanta. La verdad, no me costó tan barato. Yo lo compré en Amazon de aquí, de los Miratos. Y me costó un poquito más de 100 dólares. Pero encontré un descuento de aproximadamente 25 dólares. O sea que lo alcancé a coger con un descuento muy bueno que creo que todavía tienen en la página. De todas maneras, yo le voy a colocar el enlace de donde lo encontré. Y si veo un enlace de Amazon afuera o de otra página donde lo vendan, también se lo voy a mostrar. Voy a buscar donde lo venden para que ustedes, pues, si de pronto lo quieren adquirir. La verdad es que, miren, chicas, a mí el pelo se me dañó mucho. De tanto calor. Por eso dije que no me volvía a colocar calor en el pelo. O de tantos tintes. Yo me planchaba el cabello. Y yo no me lo secaba porque yo no me lo sé secar. Realmente secármelo para estirármelo, no sé. Yo misma no doy para hacérmelo. Entonces yo utilizaba plancha. Y la plancha me volvió el pelo. Nada, me lo dejó finito. Súper dañado. Por eso, miren, llevo mucho tiempo tratando de recuperarlo. Miren ese pelito, miren ese pelito. Ese es de los pelitos crespos que les digo que son los más corticos que van a quedar. Pero miren ese pelo. Me costó mucho. Ya lo llevo largo. Me he hecho muchas mascarillas. De las que algunas les he mostrado acá. Y les voy a seguir mostrando. Porque algunas chicas me preguntan cómo va mi transición. Si me han preguntado bastante cómo va mi transición. Porque se han dado cuenta de cómo tenía el cabello. Y cómo finalmente se me está creciendo bastante. O sea, me está creciendo bien, chicas. No me puedo quejar. Ya lo llevo aquí el natural. Este es el que no es natural, el de las puntas. Pero ha tomado tiempo. Y honestamente yo no quisiera dañarme mi cabello colocándome calor. No sé si yo voy a utilizar esto para cepillarme el cabello liso. Porque la verdad es que en estos momentos no estoy interesada en tener mi cabello liso. Porque la idea es que estoy recuperando mis crespos. Pero esto sí me va a ayudar para secármelo. Para hacer mis crespos más fácil. Para mantenerlo. Y me va a servir también para el cabello de mis hijas. Que es abundante y es largo también. Les voy a leer un poquito de lo que me convenció a mí para comprar este secador. El secador de cabello Fika Onion. Libera más de 100 millones de iones negativos para restaurar su cabello brillante, suave y saludable. Hidrata suavemente el cabello para devolverle la suavidad y una hidratación óptima. Los secadores de cabello comunes solo tienen decenas de millones de iones negativos. Los 100 millones de iones negativos de Fika son extraordinarios. Sella y aplana las cutículas para un cabello saludable. Reduce drásticamente el encrespamiento y la estática. Quiere decir que cuando te haces el cabello liso no vas a tener estos pelitos volando. No se te van a encrespar tan rápido como lo harían cuando tú le colocas calor al cabello y lo haces con un secador de cabello tradicional. Esta es toda la diferencia de este secador. Que esto es con temperatura baja mientras que los otros tienen una temperatura demasiado alta. Que lo que hacen es abrir las cutículas de tu cabello. Hacer que toda la hidratación se salga y se te reseque mientras que este va a mantener las cutículas selladitas. Porque el poquito calor que hay no te va a abrir las cutículas y no se va a salir la hidratación. Entonces es como que va a ser un efecto de cerrar las cutículas y va a permitir que la hidratación se quede adentro. Entonces tu cabello va a estar obviamente mucho más saludable. Más suave, más manejable, sin frizz, sin pelitos parados. Prometen que a las dos semanas de uso tú vas a notar notablemente el cambio en tu cabello. Que no se va a ver tan sin brillo, que se va a ver brillante, que se va a ver mucho más saludable. Y yo de verdad necesito esto. Además que pesa muy poquito, no hace ruido. El ruido que tienes es muy ligerito. Luego lo voy a mostrar. Me parece súper bien. Pues porque hay unos secadores que de verdad hacen demasiado ruido. Este secador está diseñado ergonómicamente para un uso prolongado. Por lo que es muy recomendable para peluqueros profesionales. ¿Qué les parece? Viene con una garantía de reemplazo gratuito por 30 días. Y una garantía extendida por algo que le pase al secador por 12 meses. A mí me encantó este secador. Solamente con la descripción y a mí me convenció sin siquiera probarlo. Me parece hermoso, hermoso. Como les digo, esto se pega acá. Para un secado más directo. Se quita y se le coloca esta cosita. Miren, miren los imanes que trae ahí. Y ahí también los tiene. Esto se pega aquí. Y bueno, con esto es que me voy a hacer la difusión, ¿no? Para el cabellito mío. Prácticamente este es un secador amigable con tu cabello y tiene iones. Algo que me llamó la atención es que el tiempo de secado es muy rápido. Me encanta que como esto no da calor, esto tiene más aire que calor. Entonces no te va a maltratar el cabello. Y aparte de eso, cuando el cabello es demasiado córtico, no te va a quemar el cráneo. Porque regularmente eso es lo que pasa con los secadores. Que uno se va al salón de belleza o algo y le queman a uno el cráneo. Con esto no van a tener problemas. Pues porque su fuente para estirar el cabello no es el calor, sino los iones. ¿Qué les parece, chicas? Espero que les haya gustado mucho este video. Que entiendan las razones que les haya gustado este secador. Bueno, quiero compartirles porque me preguntan qué uso para mi cabello. En estos días les voy a hacer un video cortándome el cabello porque ya toca. Estoy esperando la luna. Pero bueno, espero que les haya gustado este secador. Obviamente no tengo un montón de descuento, pero en estos momentos vi que en Amazon tiene un descuento de alrededor de $25 dólares. Me parece muy bueno este descuento. $25 dólares son bastante. Aquí serían 100 dirhams. Vale $399 dirhams, pero tiene un descuento de 100. Así que me quedó. Así que lo compré en $299. Y bueno, tiene garantía. Promete. Promete mucho para el cabello. Especialmente para cabellos que uno se está cuidando. Para cabellos que están totalmente destruidos por el calor, por las máquinas de calor. Les digo que ya yo estoy apartadísima de las máquinas de calor. Ahora trato de hacerme mi cabello así crespo. Como les digo, a veces uso extensiones o uso moñitas de coletas lisas cuando quiero verme lo liso. Pero la verdad es que estoy contenta como estoy. Estoy contenta con cómo he recuperado mi cabello. Y no me lo quiero echar a perder. Por eso compré este secador. No me lo quiero. No me lo quiero. ¡Suscríbete! Está súper chévere, súper chévere, de verdad. Me encanta. Bueno, ahí pudieron ver que va la temperatura azulita, fría y va subiendo, 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 hasta que llega una más calíntica, pero no es un calor para nada comparable con un calor de secador de cabello. A mí me pareció que está buenísimo, recomendadísimo. Espero que les haya gustado mucho. Yo por ahorita me despido. Les mando muchísimos besitos y bendiciones. Cuídense muchísimo y recuerden que este es mi canal Pierina Guerra. Los quiero muchísimo, chicas. ¡Chao! ¡Suscríbete!